¡Muy buenas a todos y chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la organización aquí en la casa misteriosa. El día de hoy, de acuerdo, me encuentro no solo, porque de hecho si os visteis el día anterior, si no os lo visteis, id ahora mismo a verlo porque es muy importante, ¿vale? Comentaba que me iba a ir a otro país, de hecho acabo de grabarlo porque ha pasado otra cosa justo ahora, ¿vale? Aquí tenéis, ¿vale? Para que lo veáis, en plan solamente es un pasaporte, pero vamos, que vayáis al vídeo de la descripción a veroslo, ¿vale? Muy importante veroslo. Y a ver, estoy grabando justamente esto porque nada más acabar de grabar ese vídeo he recibido o no he recibido un mensaje, pero bueno, la organización desde su cuenta de Twitter ha puesto un tuit, ¿vale? Un tuit bastante interesante que vamos a ir a investigar ahora mismo. Pero lo primero que quiero hacer para este vídeo es poneros el reto de likes. Y el reto de likes para este vídeo, ya sabéis que tenemos que superarlos porque si no la organización nos va a castigar de una manera o de otra. Así que, por favor, vamos a ver si en este vídeo superamos el reto de, por ejemplo, yo qué sé, 28.000 likes, 28.888 likes en este vídeo ahora mismo, ¿de acuerdo? Y suscribíos, por favor. Si no lo superamos, ya sabéis que algo va a pasar y, por favor, no quiero que me pase nada mientras estoy en Los Ángeles, ¿de acuerdo? Sería bastante guay que no pasase nada. El tema. Voy a enseñaros una cosa que tuiteó la organización hace nada. O sea, literalmente hace nada. No sé si se verá. Espero que se vea, ¿vale? Pero... Joder, es que de verdad se ve el reflejo de la ventana, tí. Bueno, no sé si se ve, pero bueno, pone hemos dejado una sorpresa fuera de la casa, la organización, ¿vale? Eh... Pues no sé qué sorpresa será. La verdad, no sé qué sorpresa será y voy a reclutar ahora mismo. Por esto os digo que me sigáis en Twitter, carajo, porque siempre os enteráis de todo lo que pase de la casa. Eh... Voy a ir a ver qué demonios hay fuera, ¿vale? No sé qué encontraré. Puede ser que me encuentre un tiburón, un dinosaurio, un... Yo qué sé, a lo mejor 100.000 pavos, o yo qué sé, un coche. Mi coche a lo mejor estaría bien recuperarlo, ¿no? Que no sé dónde carajos está, pero bueno, que tendremos que comprobarlo, ¿vale? Subo esto para que se vea bien mientras suba por las llaves y vamos a ver qué demonios encontramos, ¿de acuerdo? Porque puede haber cualquier puntera cosa. Yo es que ya no me fío en nada de esta gente, ¿vale? Así que... Las cervecitas, ¿eh? Y que comience la aventura. Así que vamos a ver qué demonios encontramos ahí. Por cierto, esta cinta que estáis viendo es la de la cámara, que me la voy a poner yo para que no os quedéis mirándolo todo el rato y os extraigáis, ¿vale? Por cierto, estoy en zapatillas y en pantalón de pijama, evidentemente. No me voy a vestir del todo para grabar. ¿Por qué os preguntaréis? Porque es muy cómodo estar siempre en pijama. Aunque esta sudadera no es de pijama. ¡Coño, la luz! Dios mío, me quedo ciego. ¡Oh, fuck! Vale, eh... A ver. Tengo que ajustar esto un poco, ¿vale? Así, más o menos, se ve. Vale. Tenemos que encontrar algo. Los de la organización dicen que han dejado algo fuera de casa. Así que a ver qué demonios es. No, por ahí no creo. Tiene que estar en otro sitio. Tiene que estar en otro sitio. Dios mío, me voy a tener que meter por ahí, en serio. Es que quiero investigarlo todo. Dios, eso lo me deja cegado. Os lo juro que no estoy viendo un carajo. Por aquí nunca nos hemos metido. Excepto para un... Acabo de ver algo ahí moviendo. Debe ser un pajarito, pero bueno, sí son pajaritos, vale. No hay nada por aquí. Vale, ahí me parece que van una caja. ¿Eso es una caja? Sí, ¿no? Sí. Es una caja, vale. Debe ser eso. ¿Es esto? Ah, sí. Debe ser esto la supuesta sorpresa que nos han dejado. Lo que me da miedo porque vete tú a saber si cojo la caja y explota en mi mano. Bueno, vamos a verlo ahora. Me da una cosa pisar. Este, esto, de verdad os lo digo. Ay, coño. Ay, se me quedan pillados en el pie, verga. Ah, ah, ah. Voy a quitarlo. Ah, ya está. Perdón, vale. Siempre tengo que hacer el capullo. A ver. ¿Hola? Lo primero, yo no me he enterado, ¿eh? De que han entrado. ¿Qué? Pues nada, debe ser esto. Uy, pone Puff. Eh. Hay como explosiones, ¿no? Es que puede ser una consola incluso. Voy a poder saber. Vale. Eh. Aquí está para abrirlo. Vale. ¿Cómo carajo abro yo esto? Ahora, vamos a ver. ¿Ves? Es que pone BOOM, ¿eh? Y voy a coger un avión y no me hace gracia que me pongan esto aquí. Vale. Ya lo he abierto. Coño. Vale. Dentro de la caja hay una caja negra. Aguasome. Vale, me la voy a llevar para adentro y voy a ver dentro que pueda haber aquí, ¿vale? Vámonos para casa. ¿Eh? Y ahí lo miramos con un poquito más de calma. Se lo voy a explicar a Pancry y a ver qué dice él. Porque se va a quedar flipando. Me parece a mí flipando igual que yo. Está ahora mismo en directo, de hecho. Vale. Uf. Voy a cerrar la puerta porque no me voy a dejar aquí la puerta abierta, ¿vale? Ya sabéis que nuestros vlogs, ¿vale? Son 100% naturales de lo que estamos viendo. Así que evidentemente, ¿vale? Va a haber este tipo de transiciones y de cosas. Vale, subo esto. Así. Ok. Y voy a decírselo porque se va a quedar igual de flipando que yo. Me parece a mí. A ver, vamos a ver. Así. Así se ve bien. ¡Pancry! ¿Qué? ¿Puedo entrar? Claro, pero estoy jugando. ¿Qué pasa? Hola, estás en directo, ¿no? Hola, sí, mira, me están... ¿Qué cojones es eso? ¿Qué haces con esto, tío? ¿Lo has pedido eso, tío? No. No, no, no. ¿Me estás vacilando? Los de la organización han tuiteado desde la cuenta. Mira, me la acaban de decir, me la acaban de decir. ¿Has visto esto? Es que estoy en directo. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Mira, me la han dicho, espérate, me la han dicho antes por aquí. A ver, espérate... Es que no se ve muy bien, pero bueno, ¿qué dicen? Pues me han dicho, ¿has visto lo que ha puesto la organización en Twitter? Sí, pues han puesto un mensaje de que teníamos una sorpresa fuera de casa y he encontrado una caja que al abrirla había esta caja. No era mi novia, ¿verdad? No. Oye, tío. Tío. ¿Y... ¿Eres? No sé si abrirla, estoy rayado. ¿Has probado en plan a quitarla a ver si hay algo vivo? No me suena bien, ¿eh? ¿Lo abro? Eh... Lo... Lo vas a abrir, en serio. ¿No lo sé? Yo que tú me lo pensarías. No me rayes, tío. Tú sabrás, si no hace lo que hace... Voy a abrirlo, ¿vale? ¿Lo vas a abrir, en serio? Lo voy a abrir. No. Sí. Me faltan huevos. No, me faltan. Me faltan huevos. ¿Y si muerde? ¿Y si hay algo que muerde? ¡Calla! Se va a morir, gente. Eh... Panky, lo que nunca consigue... ¿Qué coño? Panky. ¿Qué coño? Pero eso no es. Panky, aquí hay dólares, tío. What the fuck? O sea... Eso es... ¿Es dinero? Tú, tú, pero qué majo, ¿no? Lo cojo de la organización, flipa. A mí que no me envían. ¿Pero por qué no se han dado aquí dinero? ¿Cuánto dinero hay? Mira, a mí no me envían ni un... Uno, dos... Ni un crisma, por Navidad. Tres... Panky. Cuatro. Cinco. Me está diciendo que hay... Seis. Seiscientos, setecientos. Ocho, nueve... Diez. Mil. Mil dólares, tío. Mil puñeteros dólares te lo dan por... Diría por tu cara bonita, pero es imposible. Pero son... Coño, es que son de verdad encima, tú. Tú, tú, que son de verdad, que no son de mentira. No, 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 no. No, que es para... ¿Qué hago, tío? Loco, ¿y por qué no se han dado esto? Pues yo que sí. Esto me lo han dado a mí, no a vosotros. ¿Por qué? Porque me van a llevar allí. Esto es 50-50, ¿eh? Esto no... Panky, me llevan a Estados Unidos. ¿Con qué pago? ¿Con manzanas? Tú, tú, tú. 50-50. Ignacio, 50-50, ¿eh? Que... No lo han aclarado. No he visto el tuit, pero seguro que no lo han aclarado. No, esto también, esto lo quiero poner. Yo estoy muy rayado, ¿eh? Pero este dinero hay que declararlo, ¿no? No, si son menos de 3.000. Hola. ¿Y esto se pasa por el aeropuerto? Son ricos. Será que... ¿Eso? Tío, eso es dinero. Se pasa... No, lo metes en la maleta... Es que no dejan llevar mucho dinero de un país a otro. Pero si vas a ese país con la moneda de ese país... ¿No? Yo qué sé. Me voy a enseñar a la gente porque... No, no, que es de verdad, o sea... Te he empantallado, tío. Pues no sé, pero yo exijo el 50. No. Sí. ¿Qué no? Sí. ¿Eso ya lo hablaremos? Bueno, ya lo hablaremos. Porque esto lo voy a necesitar yo. ¿Y qué hago con la caja? ¿La caja? Pues de recuerdos. Mira a ver si me han puesto IP o algo. No. No hay nada. ¿Nada? Nada. No. No. Pues... Mira, lo ves, aquí la gente está haciendo mitad, mitad. Si es que la gente está de acuerdo. ¿Pero qué no? ¿Que es que esto vale para mí? Yo, por favor, ¿por qué cuando ya he grabado dos vídeos, aunque sea el mismo día, te veo jugando a Fortnite y ahora jugando a Fortnite de nuevo? Pues porque estoy jugando a Fortnite. Estás viciado, tío. Tienes un problema. Sí, es que soy buenísimo. ¿Sabes que antes he matado a uno? ¿En serio? Sí, pero luego me ha matado a uno. No me importa. Y te dejo la caja. No. Vale. O sea, mil dólares. O sea, voy a enseñaroslo ahora. Ahí abajo, sentado, tranquilito los dos. Tranquilitos. ¿Vale? Y lo vais a ver porque os vais a quedar como yo me he quedado, ¿vale? Vamos a ver. Aquí, que hay sombra. Lo peor es que... Lo peor es que son de verdad. O sea, yo pensaba cuando los vi que eran de mentira, pero no, no. Mentira, mis huevos. ¿Qué hago yo con esto? Ay, Dios mío.